La próxima canción se llama Esclavas, y es una canción que habla de la prostitución forzada, a que muchas mujeres están sometidas en el mundo, es una canción que lejos de hablar de lo que es el trabajo sexual, que muchas personas lo hacen porque eligen hacerlo en una sociedad capitalista, y bueno, habla de las que no tienen esa elección y que están víctimas dentro de una red de un patriarcado, y no sé, nos gusta que esto se mantenga presente y pensar que muchas mujeres, para muchas de ellas no es una opción y están simplemente esclavas, con todas las condiciones de que hay varias otras esclavas en el mundo. No hay bounce cosas, con todas las condiciones de que hay varias otras esclavas en la Somehow, no hay customize que Andrés o Acho, y otros ocho, no hay una posible que hay muchas mujeres que han bajado la luz, con todas las myself, con todas las horas. El otro recorrer, escapitación de la vida Vamos, escapitación Vamos, escapitación